¿Qué haces Monkey? Aquí cantando la Navidad porque ya están las estrellas de Navidad ¡Ay, qué bueno! ¿Están las estrellas de Navidad? ¡Sí! ¿Listo? Entonces imagínate que... ¡Tingum bells, tingum bells! En nuestra clave de castellano vamos a hacer un repaso, ¿cierto? De lo que hemos visto... ¡Llegan el árbol! ¡Llegan las luces que ya llegan a Navidad con alegría! ¡Cantemos todos porque llegó Navidad! ¡Listo! Pero vamos a hacer nuestra clase de castellano porque tenemos que repasar casi todo lo que sabemos ¿Desde la A? ¡No! ¡Uy! Jamás terminábamos todo lo que hemos aprendido ¡Listo! Entonces comencemos ¡Listo, mis amores! ¡Los vamos a repasar para la evaluación de castellano! ¡Listo! Entonces yo voy a quedarme aquí al ladito ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Cha, cha, 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 cha! Muy bien, yo voy a quedar acá al ladito y tú me vas a decir ¿Cómo suena la che con la A? ¡No! ¿Por qué no? Porque tú debes ayudarme ¡No, pero tú ya sabes! ¡Cha, cha, 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 cha! ¡Cha, cha, 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 cha! ¿Y la che con la E? ¡Chie! ¿Y la che con la E? ¡Chie! ¿Y la che con la O? ¡Chu! ¿Y la che con la U? ¡Chu! Listo, entonces tenemos cha, che, chi, cho, chu Muy bien, entonces amores Y vamos a encontrar diferentes palabras que se escriben con la che Chancho, como hipo Como chancho, chupete, chino, chaleco, chino, champiñón Ah, me gustan los champiñones con pollo Chimenea Me gusta que papá Noel me deja regalos con la chimenea Por donde me deja papá Noel regalos si no hay chimenea Porque él tiene la llave de la casa, puede entrar y los deja con la bolita Chichón Como hipo, que si son chichón Está el choclo, que es el maíz Y un churrasco con chunchurri Chimichurri Me gusta el chunchurri Chimichurri Con la carne y el churrasco Muy bien, y el chocolate Me encantan los chocolates, son mi pasión Entonces, mis amores, aquí recordamos, ¿cierto? La letra... Ché Muy bien A continuación, vamos a recordar Ah, esa me gusta porque era de soplar Fá Fé Fé Fó Fú Fú Muy bien Y esta letra... Escribimos la foca La letra... Escribimos con la F F F Muy bien Co Fú Como fútbol F un fútbol F que F Como foca Como färs Yo Fiu Estoy estudiando el doctor Fiesta Fíchas Fiesta 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 そんな Fiesta 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 gen En el doctor Fiesta Fiesta Como furioso. Fuerte. Fuerte como yo que soy fuerte. Poco. Poco. Como millo. Ah, como bombillo. Fideo. Como las espaguetis que se le dicen fideos. Fantasía. Fantasía, que son los cuentos de fantasía de las películas. Y la feria. La feria del hogar. Listo, mis amores. Entonces ya recordamos muchas palabras con la E. Ahora viene alguien que es la... La H, no la muda. ¿Cómo se llama? La muda. La H. Entonces, ¿cómo suena la H con la A? Es muda. A. La H con la E. 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 La H con la I. 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 La H con la O. O. La H con la U. U. Muy bien, entonces... Y se usa para decorar las palabras. Muy bien, por la ortografía. Encontramos diferentes palabras que se tienen con H. Hielo. 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 Huevo. Me encanta el huevo. Huevo. Hospital. Cuchillo. Hacha. Hacha. Mira, te lo voy a contar porque se tiene el H. Hacha. Muy bien. Hámster. Hámster. Nosotros ya lo hemos hablado de que cuando está en inglés suena como hámster. ¿Listo? Pero ahí dice hámster. Bueno. Amigos, ¿qué dice ahí? Ahí dice hámster. Hámster. ¿Y acá qué dice? No, porque no tiene la de la risa. ¿Y ahí qué dice? Hombre. Hombre. ¿Listo? Entonces, mis amores preciosos, aquí recordamos el uso de la H. ¿Qué es para? Para decorar las palabras de ortografía. Muy bien. Aquí vamos a recordar la doble L. Ya. Ya. Y. Yo. Yo. Listo. Ya, ya, yo, yo, yo. Así suena la doble L, ¿cierto? Ya ves. Y podemos escribir. Ya ves. Lluvia. Esta mañana estaba yo, no, ayer. Ayer fui de mañana y llovió muchísimo y yo tenía frío. Es que todos estos días ha llovido. Bueno, ayer llovió mucho, mucho. Sí. Acá está. La lluvia. Llorar. Llorar. Cuando lloró. Ay, así llora el renito. Ay, llora, sí. El reno Rodolfo llora. Llama. ¿Aló? ¿Cómo estás? La llama de animal. Y el llano, ¿se acuerdan? El llano es muy lindo. O la llanura. Sí. Entonces, ¿recordamos la doble L? Esto lo vimos en las sociales. Muy bien, lo vimos en las sociales. Y acá recordamos la? La L. ¿Qué? Doble L. Ah, la doble L, sí. Así se llama porque son gemelas. La doble L. Muy bien. Aquí estamos con la del gato con botas. Y las galletas me gustan las chip y chips. Me gustan las galletas chip y chips. Y también las gallinas ponen huevos. Y a mí me gustan los huevos de la gallina. Está el guante. Ay, cuando hace frío me pongo guantes. Y ayer por la mañana yo me puse guantes y gorro y bufanda. Bufanda. También yo tenía una bufanda, sí. Bufanda. Bufanda. Bú. ¿Cierto? Bú. Bú. Gusano. Gusano. Girasol. Girasol. Gí. ¿Te acuerdas? Ah, es que si dice convierte para mejorar la palabra, son las de girasol. ¿Y? La guitarra. Gí. Ah, sí, hay un truco que suena la gí. Guitarras. Con la usura la gí, sí, ya me acondé. Gí, gí, gí. Ah, muy bien. Entonces, mis amores, acá estamos recortando el uso de la g. Gá, go, gu. Está con ga, go, gu. Muy bien. Gé, gí. Gé, gí. Y gé, gí. Gé, gí. Sí. Muy bien. ¿Listo? Ay, esa ya me la saco también. ¿Cuál es? Ya, 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 ya. Ella es la? La ye de la yuca. La ye de la yuca. Sí. ¿Qué pasa si yo con esto escribo la palabra lluvia? Pues que llueve. ¿Y se va a ver bonita la palabra o se va a ver fea? Se va a ver muy fea. ¿Por qué? Porque la lluvia se escribe con las gemelas. Muy bien, con la doble L. Entonces suena. Sí. Ya, ye, gí, yo, yu. Ya, ye, yi, yo, yu. Muy bien. Y aquí continuamos. ¿Por qué aquí vamos a ver las palabras que se pueden escribir con la? Con la ye de la yuca. Con la ye, no, con la ye de la yuca. ¿Sí? Sí. Y se escribe. Yate. Yate. Yeso. Yeso. Yegua. Yegua. Yogurte. Yogurte. Yelmoyurte. Yema. La yema, me gusta del huevo. El yelmo. También me gusta, no, eso no me gusta. Y el yunque. Uy, eso pega duro. Y el yumburte. Me gusta el yumburte. ¿El yumburte gusta mucho? Sí. Muy bien. ¿Listo, mis amores? Entonces ya recordamos la? La ye. Muy bien. Aquí, ¿cuál seguirá? Sa. ¿Ves a que vas a aplaudar? Sa, 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 yetu sa, yetu sa, yetu sa. 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 Se, se, se. Si. Si. So, so, so. Su. Su. Zumba laca, zumba laca, zumba laca. Entonces está. Sa. Se. Si. So. Su. Esa es la privada de la S y con esa yo puedo escribir zorro. Muy bien. O sumo. Entonces, mis amores, recuerden. Zapato también. Zapato. Zanahoria. Zoológico. Y zigzag. Zigzag, 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 zigzag. Entonces, mis amores, recuerden que la Z suena igual que la S, pero se cambia cuando la palabra tiene una norma ortográfica para que se vea más. Bonita, la profe dice que es con S o con Z. Muy bien. O con la C o con la C, sí. Muy bien. Sí. ¿Listo? Entonces aquí vamos a cambiar, vamos a continuar. ¿Qué más nos falta? Ay, esta ya la vimos de la K, 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 K. K, 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 K. ¿Y esta es la letra? K. Y con la letra K vamos a... De Kiko. De kimono. De kiwi. Me encanta el kiwi. De koala. ¿Y por qué no me has vuelto a comprar de los kiwis? Ay, yo no me he acordado. Por favor. Bueno, está el koala. Y karate. Y karate. Y karate. Y karate. El karaoke cuando cantamos. Ay, sí, yo canto. Pónganme el árbol. Brindan las luces que ya llegan a mirar. Con alegría cantemos todos porque llegó Navidad. Está kayak y kiosko. Es un barco para una persona. Muy bien. Y el kiosko. Y el kiosko para hacer los asados. Muy bien. ¿Listo, mis amores preciosos? Hemos repasado las letras que nos hemos aprendido durante todo este periodo. Letras que no olvidemos su sonido y la combinación, ¿cierto? Cuando suena, cómo suena con las vocales. ¿Va? Las sílabas. Así. Y recordamos cómo o qué palabras podemos escribir, ¿cierto? Sí. Y está difícil la evaluación. No lo sé, pero sí tienen que poner mucha atención porque la profe colocó unas palabras que hemos escrito varias veces con mala ortografía. Tú debes saberlo porque es de mala educación no decir la verdad. Y si tú hiciste la evaluación, tú debes saber si está fácil o difícil. Pues la evaluación, si ustedes son muy juiciosos y muy pilos, que yo sé que sí, está muy fácil. Ah, eso es diferente. Está súper fácil la evaluación, amigos. Sí, espero que les vaya súper, súper bien esa evaluación. Les envío besitos y corazones. Pues recuerden que aún no les he revisado porque los reviso hasta el final, ¿cierto? Hasta el momento de pasar las notas. Y también, pues, en el momento en que la señora rectora nos dice que debemos verificar si alguien tiene que hacer el plan de mejoramiento. Ah, pero yo creo que es de mi salón ninguno porque todos vamos de graduación. Muy bien, eso espero yo también. Sí. Entonces les envío besitos y corazones, mis amores. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, amigos, los quiero. Los quiero, los quiero.